¡Suscríbete! Buenas noches, buenas noches, mi recita, saludotes acá desde Napa, California, acá estamos en el centro de Napa, California, aquí donde está, estamos enfrente aquí de lo que es una cantina que se llama Downtown Jaws, Downtown Jaws, y hoy es una jueves, 4 de julio del año 2024, y son las 9.39 de la noche, 9.39 de la noche, y aquí estamos disfrutando de los juegos pirotécnicos, y primero estamos disfrutando de las luces LID, con puros, con puros drones, eh, dirigidas, o sea, las luces LID, están haciendo como figuras, están haciendo como figuritas, así con puros, vienen siendo como luces de drones, o sea, son luces que se están moviendo, moviendo por drones, eh, entonces, qué chulada, qué bonito, saludos ahí para toda la gente que se empiece a conectar, gracias, gracias por mirarnos, gracias por apoyarnos, Dios los bendiga, acuérdense que si ustedes no hacemos nada. Y estamos totalmente en vivo y en directo, acá desde el Downtown Jaws, sacado, la cantina de Downtown Jaws, esas son puras luces, es decir, hay puros drones, puros, como pequeños drones, dirigidos por, no sé, como, yo te, hay una, yo pienso que hay una, tienen como un sistema, alguna computadora, y son puros drones chiquitos y ya de cuenta que los controlan como por medio de una computadora, eh, ya tienen las figuras que van a hacer y, y, y de ahí están dirigiendo, mire qué bonito que tu lada y de las estrellas de eeuu y de la bandera de eeuu con puras puras a luces y decir que tu lado aire entonces usted puede apreciar lo que está empezando pero está pero bien bonito de cuando tenemos una temperatura de 72 fahrenheit 72 fahrenheit o 22 grados centígrados y estamos a 20 pies sobre el nivel del mar 20 pies sobre un nivel de mar o 6 metros sobre el nivel del mar 6 metros sobre el nivel del mar y tenemos vientos huracanos de 9 millas por hora 9 millas por hora aquí napa california tenemos una población de 78 mil 78 mil con 315 habitantes aquí en napa california 78 mil con 315 habitantes una campana mire ahí está una campana todas todas esas figuras están hechas con luces de él y el y 10 y son yo puedo pues yo me imagino que son pequeños drones las que están haciendo esas figuras por medio tan dirigidas por medio de alguna al sistema de computadora todos los drones están dirigidos para que hagan esas figuras entonces esto es la independencia de eeuu saludos a toda la gente bonita que nos esté mirando saludos para mi compa jaime nava que ya se conectó saludos compa jaime nava esto es napa california compa jaime nava saludos para la gente de san nicolás jerez zacatecas ahí donde venerá donde venana san nicolás de tolentino dice jaime nava si son drones eso es todo mire nomás que chulada están haciendo muchas figuras mire nomás para que vea aquí sin querer queriendo agarré un buen lugar porque en los otros lados también amontonado el asunto y aquí agarré un lugar y se mira pero bien terror saludos para roberto segura a cabrón para mi sobrino saludos para roberto segura a mi sobrinito allá hasta los arogres zacatecas no sé si ande en la fiesta andas en la fiesta robertito allá en lo arte o ya estás en los aro con salud para la gente de los arogres zacatecas hay para mi sobrino roberto segura hijo del chance empiecen a conectar mi recita porque te está poniendo color de hormiga no sé si alcancen a ver la pantallita aire pero allí yo de que se alcanza a ver así como puntitos los drones iré que hacen figuras e chulada aire mire un muñeco ahí un hombre de gorro iré y hasta mueve la mano iré acá va a cantar el himno nacional de los estados unidos y américa aire saludos ahí para ricardo hernández saludos pa lupita gámez y estamos totalmente en vivo en directo acá desde nampa california en mero enfrente de lo que es aquí la cantina del downtown jose y este espectáculo apenas ahorita empezó ahorita que llegué aquí a cuenta que me están esperando a mí todo todo ya llegó ya llegó todo comiencen ahora sí saludos para hermelinda campos a salud paliño jesús ahí hasta la colonia ahí la nueva reforma ingresa que te casas saludotes niño jesús estos estados unidos de américa mira ellos son los así son los cohetes acá en eeuu mira son puros drones que tienen lucecitas y los manejan de un sistema de computadora y hacen figuras mira en vez de gastar pólvora iré papalotes de esos de los estados unidos iré saludos ahí patacho rodríguez un saludo patacho rodríguez acuérdese que se mira mucho los colores representativos de la bandera de eeuu lo que viene siendo como el rojo el azul y el blanco los colores que representan la bandera de eeuu de américa saludos ahí para jesús que rubalcaba delgadillo a mi compa rubalcaba saludos saludos ahí en el remate no te conocía compa rubalcaba pues dije sabe quién será ese vato saludos para javier lópez órale que chido una chulada aire puros drones son puros drones haciendo figuras no sé si ustedes no 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 alcancen a ver pero ya cuando se apagan las lucecitas se miran puro como como parece un enjambre de puros mosquitos así como si anduvieran zancudos como enjambre de zancudos si los luces cuando están apagadas las luces se miran puro puros así como un enjambre de mosquitos y de happy happy napa así se mueven las letras creo que esto ni lo había visto yo se mueven así como 360 grados ir y las luces las letras voy a bajar más poquito para que miren dónde nos encontramos ir y de puro downtown yo estamos aquí enloqueza enfrente de la cantina de la barra downtown yo estoy y ahí está la gente que no hayan donde estacionarse a la gente buscando estacionamiento para poder ver el espectáculo de luces pero que si usted piensa que eso va a ser el espectáculo no no si va a haber juegos pirotécnicos si truenan cohetes ahorita después de las luces de led del espectáculo de las luces de led luego siguen los siguen los juegos pirotécnicos siguen los juegos pirotécnicos después de que se acaben estas luces miren salvos hay para la gente de los rodartes jerez zacatecas que están celebrando sus fiestas patronales ahí en los rodartes jerez zacatecas pues saludotes la gente del porvenir jerez zacatecas también un saludote hay que están celebrando sus fiestas a la gente del saucito jerez zacatecas también saludos saludos la gente de briseño briseño a jerez zacatecas también su saludote a la gente de donde más de briseño el saucito a los rodarte el porvenir a la gente de hacienda nueva tepetongo zacatecas un saludote también que veneran a la virgen del refugio hoy este día y a la gente ahí que este día me contrataban me contrataron allá en yerbabuena valparaíso zacatecas allá en yerbabuena valparaíso zacatecas pues un saludo ahí la gente que me contrató también allá eh nomás que pues no no estábamos acá en eeuu no pudimos estar pero les avisé de un mes y medio de anticipación porque se buscaron a alguien más pero allá se nos harán otra ocasión eh entonces saludos a la gente de yerbabuena valparaíso zacatecas y de tal parece que ya se apagaron las luces citas y no sé si a ver qué más qué más vaya a ver si a lo mejor si siguen los juegos pirotécnicos ya pero mientras que que son peras y son manzanas aquí seguimos iré a ver vamos a ver si siguen poniendo otra luz o no qué pasó ahí viene venir ahí otro otro don ahí grandote mire y está por ahí un drone pero mientras que son peras y son manzanas iré vamos a darle vuelta y para que miren cómo está el movimiento por aquí mire para que miren que no le platiquen y le vamos a darle vuelta aquí una a un 360 para que miren esto esto es aquí el centro de aquí de de napa california aire hasta hasta la madre de mucho mucho movimiento y a la gente si alguien nos está viendo por allá de terre de méxico acá el 4 de julio acá no ven a la virgen del refugio acá es la independencia de los estados unidos de américa aquí en estados unidos el 4 de julio es la independencia la independencia de los estados unidos mexicanos hay para que para que entiendan aire y entonces estamos dándole vuelta mire para que miren qué bonito de chulada ahí está la gente mire ya ya miraron el espectáculo de las luces de él y di no sé si ya gente está yendo retirando porque se me hace que va a haber también a juegos pirotécnicos no sé o no sé si ya se acabó este rollo qué pedo pero bueno ahí miren mientras mientras miren dice javier lópez ahora le quichido roberto segura vamos a pararnos aquí así en el poste mire vamos a pararnos aquí así en el poste mire main street y second street la main street y second street mire saludos saludos carnal ya está saludos 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 y así está la el movimiento tal tal parece que ya como el espectáculo de las luces no sé si voy a ver cuentas yo miro que creo que todos acá todos ya están yendo jajaja pero no le hace está bien y de lo que queremos sacar a la gente sacar a los pobladores de esta comunidad hermosa de lo que es el valle aquí de napa california para que miren cómo se ponen bien 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 si y bien quien A pesar de que en el día estaba haciendo calosita, que estaba buena la calor, estaba 72 Fahrenheit y ahorita ya que escureció, porque escureció ahorita a las 9 de la noche, aquí a cara del norte de California, en Napa, California, y de cuenta ahorita tenemos una temperatura de 72 Fahrenheit, 72 Fahrenheit o 22 grados centígrados, 22 grados centígrados, y estamos a 20 pies sobre el nivel del mar, 20 pies sobre el nivel del mar, lo que viene siendo 6 metros sobre el nivel del mar, 6 metros sobre el nivel del mar, y tenemos vientos huracanados de 9 millas por hora, vientos huracanados de 9 millas por hora, y así está aquí en Napa, California, mire, el movimiento, la gente ahí aquí, pues se está moviendo de un lugar a otro, mire, o sea, mucho movimiento, porque la gente quiere ver los juegos pirotécnicos, como le digo, sí, tiene que haber juegos pirotécnicos ahorita, no tarda, aquí la población, aquí la población de Napa, California, son a 78 mil, 78 mil, 315 habitantes, mire, 78 mil, 315 habitantes, mire, mire, déjenme agarro otro, como que estoy en un mal lugar ahí donde pasa la gente, mejor donde no estorbe, para que no, a Roberto seguro dice que ya está en los aros, A los aros, dice Mi sobrino dice que ya están los aros Salud para mi sobrino ahí Que ya están los aros, dice Mire, aquí por aquí un carro aquí, convertible Acá lo rider Mire Vamos a sacarle una fotito Vamos yendo a ver Si siguen los juegos pirotécnicos O que pedo Pero mientras que son peras Si son manzanas Happy Independence Day Mire, ahí está la gente Aquí cruzando Estamos en muy buen punto Mire Y tenemos un clima muy agradable Mire, ahí están las güeritas Para que los que no conocen Las güeritas, ahí están Salud de toda la gente bonita Que nos mira Mire Solas caen aquí Y si yo nomás estoy parado aquí Aquí la gente cae sola Mire La gente tiene que cruzar Tiene que pasar Mire Sí, no, 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 no No to step No to step No, no, no Sí, no, no No to step ¿No te ceres? Sí, no, no Pero no más, no hay para donde voltear, puro amor, puro amor, ahora sí, Jajaja No, pues el Feliz Día de la Independencia y para todos los estadounidenses, toda la gente de la Unión Americana, todos los que son estadounidenses, a Feliz Día de la Independencia, hay que respetar, es una, ya empezaron los ojos pirotécnicos y nomás que ahora sí valió pura, me taparon los árboles, están allá como atrás de los árboles, entonces ¿A dónde me muevo? Ahora sí valió madre, ahora sí me la pusieron difícil, iré, ay güey Vamos a darle acá un 360 para que miren dónde nos encontramos, pero ya dieron un aviso de que ahí vienen los juegos pirotécnicos, entonces ahorita voy a agarrar un buen lugar, vamos a hacer un 360 para que miren dónde nos encontramos, estamos aquí donde está el West Fargo, el banco del West Fargo, da cuenta que es donde estamos y donde está la cantina del Downtown Joss, a mis espaldas está la cantina del Downtown Joss y enfrente de mí está el West Fargo Bank, entonces iré ahí para que miren, vayan y digan y no le platiquen Saludos ahí para Armando Mayorga, Armando Mayorga, saludos a toda la gente bonita, a todos los que se conecten, vamos a movernos del lugar, ya basta, ya basta, ya aburriste en el mismo lugar mi compa Toto, mire, esta es la cantina aquí, Downtown Joss, aquí la cantina, Downtown Joss aquí, si usted viene a Napa, California y no viene al Downtown Joss aquí, a esta cantina aquí, hay cuenta que no vino, tiene que venir al Downtown Joss, si no viene al Downtown Joss, hay cuenta que no vino a Napa, California, es lo mismo que si va a ser Zacatecas y no va al Carta Blanca, es la misma chingadera, tiene que venir al Downtown Joss, así está el movimiento, tiemble, tiemble a Estados Unidos cuando es el día de la independencia, así está el movimiento, mire, y ahí está el Downtown Joss porque mire, si no viene al Downtown Joss aquí a Napa, California, haga de cuenta que no vino, puede tomar vino, puede ir a una finatería, puede ir a otra, puede ir a otra, pero si no viene al Downtown Joss, hay cuenta que no vino a Napa, California, tiene que venir a Napa, California, al Downtown Joss, ahí está, bueno, ahí nos vamos a ir, nos vamos a ir ahí atrásito de la gente, ahí siguiendo como a la gente, a ver, a ver, ¿para dónde nos llevan? Vamos a seguir como el transcurso de la marea de la gente, a ver, ¿para dónde nos llevan? Y ahí vamos, ahí vamos, aquí estamos pasando, aquí lo que es el Downtown Joss y vamos dándole derechito a ver, a ver, ¿quién se mira por ahí? Y como le digo, uno está haciendo un jale acá, a un jale que es público, un trabajo que se debe de respetar, entonces aquí andamos echándole ganas, grabando a ver qué movimiento hay por aquí, entonces vamos a tratar de de arrimarnos para poder ver los juegos, los juegos pirotécnicos, mire, vamos a darle acá, a ver qué movimiento hay por acá, mire, ahí vamos a darle quedito, a ver quién anda por ahí, y estamos totalmente en vivo y en directo, estamos esperando, la gente está esperando acá los juegos pirotécnicos, mire, la gente está esperando los juegos pirotécnicos, entonces eso es lo que estamos esperando también nosotros, ya por ahí se miró que echaron no hay por ahí unos cohetitos, vamos a ver, a ver qué, qué rollo estamos esperando, ¿a poco ya se acabó esta madre? No creo, pues bueno, mire, acá por acá está lo que es el Napa River, por aquí mire, Napa River, por ahí es ir, no sé si alcancen a ver, apreciar, mire. Y para la gente que desconocía de Napa California, pues aquí esto es Napa California. Oiga, a como miro esta madre, ya se acabó, ya nomás echaron los cohetes, o sea, los LED lights, las figuras de LED y ya se acabó esto, porque ya no miro, ya la miro que se está yendo la gente. Bueno, vámonos a donde, a donde está el movimiento, vamos a ver dónde están las nenas hermosas de, del condado de Napa California. Bueno, si ya no hay cohetes, pues vámonos, va, hontan las morras, ah, mire, ahí vamos a seguirle, ahí vamos al pasito, mire, ahorita le vamos a dar a la izquierda, vamos a darle a hontala, hontala gente, mire, eh, sin miedo al éxito, mire, ahí vamos a irnos aquí aquí al pasito, porque hay mucha gente, hay mucho movimiento, entonces, que no nos van a aventar, tal parece que no hay, no hay paso, ahí vamos a seguir aquí este grupito de gabachos aquí, que nos están haciendo paro, nos están, nos están abriendo cancha, acá los, acá nuestros, mire, ahí está el movimiento aquí, pero al parecer como que ya se acabó este pedo, yo pensé que iban a seguir los, como los juegos pirotécnicos, pensé que iban a seguir, pero no, ya, ya se acabó, mire, al parecer, pero bueno, de todos modos ahí, vamos a grabar, para que miren el movimiento aquí, aquí como se llevó a cabo aquí lo, pues los, el espectáculo de las luces de LED, y pues yo creo que los juegos pirotécnicos, pero pues no miren nada, ok, pues yo miro que ya la gente se está yendo, se está retirando, eh, entonces ahí para que miren, de todos modos que no le cuenten, que no le platiquen, mire, mire, vamos, ahí vamos, vamos a darle, mire. Vamos a darle acá para el otro extremo, aquí vamos, aquí vamos sobre la main, main street, mire, la main aquí de, de, de Napa, California. Mire, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, acá a la esquina, acá que he topado con la tercera, vamos a topar con la calle y la tercera, eh, entonces ahí vamos. Vamos al pasito, a ver, vamos a, a ver, mire, vamos a darle vuelta y vamos al pasito. Lo que sí está, está la vendimia con madres, eh, están los hot dogs, sí, y la vendimia con madres, mire, ya llegamos aquí al, al puente de la tercera, pero sí, a, como miro ya, la gente se está retirando, pues ya nos tocó ver muy, muy poco, hombre, mire. Mire, aquí estamos, aquí estamos lo que es aquí sobre la tercera, la, 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 la calle, la tercera, mire. Otro, la, 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 la Bueno, vamos a Agarrar otro lugar donde Haga luz, que se mire La gente Porque de otro modo no se mira, hasta aquí estoy en un lugar Donde Estoy en un lugar donde no se mira Está muy oscuro Entonces vamos a darle donde Se mire, para que se mire la gente Que se miren las nenas Hermosas Sí señor Salud Vamos a darle vuelta O creo que vamos a Vamos a darle vuelta, vamos a movernos Está muy oscuro aquí Necesito ponerme en un lugar Donde se mire La gente No pues sí Al parecer ya Al parecer ya Ya se acabó este pedo Entonces a poco A poco nomás fueron las luces Así pues de LED Directa la gente comprando También acá sus frutitas Sus raspados ¿Verdad? Mucha Mucha vendimia de una cosa y de otra Y sí, ahorita Pues ahorita es cuando hace negocio Y la cosa que hay mucha gente O sea mucho Muchos Pues Güeros Y muchos también así ¿Cómo le diré? Muchos Güeros Y muchos también así Ay cabrón Y le vamos a darle Acá donde está la La luz ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí andamos Saludos ¿Qué es? Saludos Ponte A ver A ver Para que Debolada y no Rápido Para que salga Y lo que andas haciendo acá ¿Qué pues? ¿Echando un grito? Nomás no digas Es todo Saludos ¿A quién le manda saludos A tus compas? ¿Qué te acuerdes? Pues allá los que se acuerden de mí No pero ¿Qué tal es que Con quién Con la cotorrea vas o qué? No pues ya ni me acuerdo Todos los que se acuerden Me da de mí Un saludo Pero en especial así ¿A quién? No pues Para todos Para todos Los que les contaban Que iban a salir Y nada ahí A todos No no pues ya está Mi compa en esto Hay saludos Ya tenía rato que no terminaba Saludos pues Ahí está Ahí está mi compa Ernesto Félix Ahí de De los merititos A los arojeres Acatecas No le digo Que aquí se topó Una de la gente Conocida aquí Entonces ahí está Ahí está Cuando Que se acuerda Uno de la raza Saludos ahí para Sergio Campos Saludos hasta Finis Arizona Saludos mi compa Sergio Campos Saludotes Ya se acabaron Acá los cohetes También Acá Acá también estaba La cohetería Por acá Acá en Napa California Por acá Nomás que se acabaron Y hubo Esas luces De las LED Así como un espectáculo De luces De las LED Cabrón Ya me dio el galillo Ya me pegaron Los 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 Ay cabrón Deje me voy De aquí Porque ya me dio El galillo De los De los Hack Dogs Ahí está Saludos Ay cabrón Si pues aquí estamos Celebrando acá Lo que fue La A la independencia Acá Del 4 de julio Acá La independencia De los Estados Unidos De América Aquí en Napa California Y aquí estamos En lo que es El mero centro Aquí de Napa Aquí estamos Por la Main Street Y la Second Second Street Mire nomás Para que mire Aquí como se pone El pedo Y salud a mi compas Sergio Campos Muy agradecido Muy agradecido Todavía me acuerdo Si me acuerdo Las cachuchas Si me la pongo Si me la he puesto Ya unas Unas 5 veces Por ahí A 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 No 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 me la puse Pero si me la he puesto Ya como unas 5 veces Ya Esa Zacatecano Soy Ay caro Y muchas gracias Si porque Ahora si ya Para las Para las calores Pues solídense Está toda madre Hay que ponérsela Porque si no No Hay ando uno Que no Le pega El El Sol Machín Saludos Ahí para Ernesto Félix Ah Pues mi compa Ernesto Félix Ahorita Le saludamos A mi compa Ernesto Félix De los Meritos Los Aro Que Es Zacateca Y Saludos Allá Hasta Finis Arizona Hasta La Finiquera Mire Y No 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 Falta Ya Vea Quien Se topa Uno Ya ve Como aquí Anda Uno Ahí Grabando Y Pues sale La 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 raza Mire Vamos a ver Allí Acá está Un carrito Por acá Verde Medio 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 Chispa Mire Oh Si pues Traen Como una Disco Mire Traen La Lucecita Porque Traen La La Disco Es que Necesita uno Arrimarse Donde hay Luz Ya ve Como Donde hay Luz Para que Se alcance A ver La Gente Más Bien Porque Si estoy Así En un lugar Así Medio En un lugar Así Medio Oscuro Haga Haga De cuenta Que No se Alcanza No se Alcanza A ver Bien Jajaja Un saludo Un saludo Y le mandamos un saludo A toda la gente De los rodartes De Zacatecas Que están Celebrando Sus siestas Allá De la Virgen del Refugio Un saludo Para la gente Del Porvenir De Zacatecas Para la gente De Briseño De Zacatecas Y para la gente Del Saucito De Zacatecas A la gente De la estancia De los Berumen Allá Zacatecas También un saludo Y para la gente De Hierbabuena Valparaíso Que me contrataban Allá Allá En Hierbabuena Valparaíso Un saludo También Allá La gente De Hierbabuena Valparaíso También Que allí No estuvimos Pero ya le había dicho Yo si no puedo estar Que todavía ande en Estados Unidos Yo le aviso Ya le avisé Con un mes y medio De anticipación Para que El señor Se buscara Alguien más Ahí están las autoridades Mire la policía Haciendo su labor Aquí Cuidando que Pues sí Que acá Que la población Te viene Te asegura Que estén Viendo acá El espectáculo De los juegos Mirotécnicos Espero que estén bien Saludos Ahí para Lupe Ortiz Saludos Sí Venden de todo Venden hot dogs Venden frutitas Venden de De todo Oye Yo aquí estoy Estorbando Si pues ahí Ahí está Mire Aquí venden Frutitas Y luego Por ahí están Los compras Que venden Hot dogs También Ahí están Los que venden Paletas Y No sé No está No Y hace rato Andaba buscando Por ahí Estacionamiento Y muy difícil Para ir a estacionamiento Tuve que estacionarme Por allá Muy lejos Muy lejos Para poder encontrar Para poder encontrar Estacionamiento Lupe Lupe Ortiz Saludos Ahí para Lupe Ortiz Sí Estaban Los juegos Pirotécnicos Acá de Napa California Acá en California Y Nomás que ya Pues ya se acabaron Ya la gente Ya se Se comienza A retirar Pero por aquí También hay mucha Vendime Aquí Que venden Hot dogs Venden Paletas Ice cream Venden Vasos De frutas También por ahí Un poquito De De todo De todo Una bicicleta eléctrica No tiene que pedalear Está toda No tiene que pedalear Vamos a movernos del lugar A buscar acá Donde se mire más Que haya más luz Porque Porque Si donde Como Como le diré Si está medio Medio oscuro No se mira bien Y donde hay más luz Pues se mira más Más bien Para que mire Y como ya se acabaron Los juegos A Pirotécnicos Pues la pólvora O las luces Como le quiera llamar Ya la gente Se empieza A recoger Ahorita son las 10.18 10.18 De la noche 10.18 De la noche Aquí en En Napa California Hoy jueves 4 de julio Del año 2024 Son las 10.18 De la noche Sí Aquí Acumulé Mucha Mucha luz Mucha 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 luz Mira Esta luz Mi compa Arturo Mejía Un saludote Compa Arturo Mejía Saludotes Allá hasta los ¿Dónde está mi compa Allá en Los Ángeles? Por allá Saludos Allá hasta Los Ángeles Por allá Y saludos Para la gente De la purísima Del Maguey Fresnillo Zacatecas México Miren nomás Ahí estamos dándole Haciendo una Un 360 Y tratamos De andar Con calma De mantener La calma A grabar El videíto Acá tranquilo Sin que nos presionen Sin que nadie Nos diga nada Para que salgan Las imágenes Bien Bien suave Bien bonitas Ay 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 Qué bonita Yo queriendo sacar La foto De la portada Si pues aquí Estamos Como le digo Aquí en el mero Centro Aquí de De Napa Y ya Pues la gente Ya fueron los juegos Pero técnicos La gente se empieza A recoger Como si aquí estoy En un lugar Donde como Estratégico Donde hay luz Ya ve Porque si me voy Allá donde me voy Está oscuro Pues se va a mirar Muy oscuro Y aquí Hay suficiente luz Hay suficiente luz Y se mira bien la gente Ya ve que Si estoy grabando Se mira bien Pues quién anda por ahí Ahí se mira Se mira muy bien Quién anda por ahí Se miran las personas Muy bien Muy claritas Para Para que Pueda reconocer Quién anda por ahí Que digo Ahí van $1,100 Ahí van los $200 Ahí van los $500 Ahí van los $700 Ahí van los $1,000 Ahí van los $1,500 Los $2,000 Los $5,000 Los $3,000 Los $5,000 Los $10,000 $15,000 Los $20,000 Entonces es lo que se trata De que Mire bien clarito Quién anda por ahí Ay cabrón Si es que aquí si me muevo Allá puedo moverme para allá Pero tomo no hay mucho que ver Aquí es donde está como que El epicentro Aquí el movimiento Lo más bueno Lo más sabroso Aquí como aquí Es una Como pasadera Aquí donde pasan todos Entonces aquí estamos En un lugar Ah cabrón Acá pasó un vato Que arriba A México cabrones Ya la gente Ya se empieza a ir Mire Ya la gente Se está yendo Saludos paisanas Adiós Ahí está la gente Mire Aquí se topó Uno de los paisanos Saludos ahí Para Nora Y para su hermana No me acuerdo Cómo se llama su hermana Pero es Nora De Lucio Saldívar Y su hermana No me acuerdo La otra hermana Cómo se llama Pero saludos A la gente bonita De Los Aro Jerez Zacatecas Y le damos una vueltecita También para no aburrirlos Con las mismas imágenes Pero le digo Que no me voy Es que no Como aquí Es donde hay más luz Porque es una Cruzadera aquí De carros Y si me voy Por otro lado Está muy oscuro Donde quiera que me vaya Está bien oscuro Saludos Saludos Ahí estamos Saludos para la gente De Los Aro Ahí está aire Se me hace que es Mi compra Ernesto Félix Una Un camarada Con Ernesto Félix Saludos Le digo Que no falta Quien se tope Uno por aquí Que se tope Por allá A raza Conocida Miren Y esa cantina Que está ahí Como para la derecha Es el Downtown Yose Es donde le digo Que si usted viene A Napa, California Usted puede ir A una vinatería Puede ir a otra vinatería A probar un vino A probar otro vino Y puede ir a otra vinatería Y puede ir a otra vinatería Y puede ir al castillo Puede ir a El castillo es una Otra vinatería Que es como un castillo Pero puede ir a miles De vinaterías Pero si usted no viene Al Downtown Yose Haga de cuenta Que no vino a Napa, California Este es Downtown Yose Donde viene toda la raza Donde yo digo Que dicen Que se pone Bueno El ambientazo Donde que todos vienen A pistear aquí Al Downtown Yose Entonces Si usted viene a Napa, California Y no viene al Downtown Downtown Yose Haga de cuenta Que no vino a Napa, California Tiene que venir Es lo mismo Como si va a Jerez, Zacatecas Y no va al Cartablanca Haga de cuenta Que no va a Jerez, Zacatecas Tiene que ir al Cartablanca Aunque sea A pedir una Una margarita virgen O sea Una margarita Un agua de limón Así Se puede decir Sin alcohol No tiene alcohol Y aunque sea Una margarita virgen Que no tiene No tiene alcohol Pero ahí le hace Pero usted como que Está pisteando Pero no está pisteando Ya sabemos Porque me está diciendo Va a decir usted No, pues yo ni pisteo Toto Pues yo tampoco pisteo Pero usted también Usted nomás vaya allí Ahí los comerciales Los comerciales Sí, sí Haga de cuenta Que yo tampoco pisteo Pero Haga de cuenta Que Pues tiene que ir allí Para sentir Lo que el ambiente Lo que se siente Estar ahí en el Cartablanca Ahí Echándose Echándose Una Una rica Una agüita De Pues de limón Le llamarían O sea Que también También tiene sodas Pero pues más Más perrón esa Si pide una agüita De limón Acá con el chilito Y la salecita Por eso le digo Que una margarita virgen Eso es lo que puede pedir Usted una margarita Virgen Quiere decir Que no tiene alcohol ¿Eh? Y Y aquí vamos pasando Aquí sobre lo que es Aquí el downtown Yoss Este es el Aquí el downtown Yoss No más que aquí Sí tiene que entrar Turos mayores De 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 Veintiuno años Para arriba Puro de Twenty one and over Aquí Adiós Aquí no entran De De menores Tienen que ser mayores De veintiuno años Entonces Sí Ahí vamos Ahí vamos Ir Y así se pone El downtown Yoss Todos los fines de semana Ir para que se Se venga Y de Está Ahí 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 Tienen Como Música Día Y por ahí De Videos También ponen música En vivo Ponen así Bandas en vivo Pero fines de semana Y se pone Bueno el pedo ¿Eh? Y le vamos a darle vuelta Vamos a caminar Un poquito Para acá Nomás a ver A ver Que Que pedo Hay Para acá Y mucho Muchos Negocitos Que venden Así comida mexicana Mire Aguas Ir Como en el remate Ir Y las frutas Ir Ni hasta Ni yo había visto Ya tenía años Que no venía Ahí Aguas de frutas Mire Aguas frescas Por ahí También Vamos a darle vuelta Ahí está Ir Para que mire Y vamos a Bueno Si le digo Que ir Si se sale uno Ahí De De esa área Y acá está Muy oscuro Ir Y ya está Más calmado Pues ya no Ya no hay Ya la gente Como la gente Se empezó A recoger Entonces El movimiento Pues ya lo poquito Que queda Está aquí Ahora Sigue la fiesta Sigue las cantinas ¿Qué onda? Ahí andamos Pues El saludo Ahí está Mi compa Nabor Y mi compa Ernesto Ahí van dando Los saludotes Más que van a pedir Por ahí Una agüita Vamos a darle Para acá Vamos a darle Para acá Aquí A Pues donde está La luz Donde se mira bien Para acabar El video De una hora Pues ahí Ahí lo poquito Que agarramos Pues bueno Fue con Fue con buenas Intenciones Si mire Aquí Si se fija Que aquí Donde se mira bien Es que Es que aquí Es donde Hay luz suficiente Y aquí Es donde Se mira Aquí es donde Se mira bien Mire Aquí Quien pasa Le digo Ahí pasan Nuestros paisanos Saludos Ahí hay palpa De la cruz Saludos Ponde Saludos Vamos a quedarnos Aquí Vamos a completar La hora Porque le digo Que si nos movemos De aquí Pues si me voy Para otro lado Está oscuro ¿Cómo ando qué? ¿Al tirote? Bien bien Aquí grabando Un poquito De los juegos Pero técnicos Ya les dije Que es como crees Si lo ven Al Danton Jones Hay cuenta Que no Vine a una Pintinapa Yo nunca entré Pero yo he ido Todo el tiempo Porque me han dicho No Pintin Danton Jones Es el que arriba Ahí se pone la pinche peda Y le echan los pinches pistos Bien reportados Eso es todo A despegarte el cholo De allá De la carta blanca Si Se lo conoce A la raza Y se forma bien No, no bien Ahí andamos Al tiro Están echando videos Echando Eh, grabé un poquito Ahí de los juegos Sí, sí 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 Y hay que sacar los comerciales Para sacar la buena portada Ah Sí, sí, sí No, no Pero sí Está suave No Estaba ocefone con man Estuvo suave Las luces Con los drones Bueno, pero Pero No 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 I live in American Canyon A lot of Philippine people Mucho Filipino But they are cool people Nice They don't get problems Did you enjoy the show? Did you record the drones? A little bit, yeah Record a little bit So no one had the lights? No one had the lights I thought they would have passed If you change the power for drums It's not good, huh? You like the drums? Or you like more the power? The power? The power is better The power is better The power is better The power is better And the power is better Those guys did it because of the power The power is better Salud Arturo Mejia Salud San Juan Zamora Saludotes Y aquí seguimos Aquí seguimos Vamos a hacer el video De una hora nomás Y ya que se acabe Pero le digo que Pues sí Si me voy Por otro lado Me voy por otro lado Es que lo que pasa Que también Se acaban los Los juegos Pero técnicos Andale Ahí estamos Con Panamor No 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 O sea, viene siendo El día de la independencia acá de Estados Unidos Y hubo juegos pirotécnicos Pero acá me está diciendo Mi compa Nabor que no hubo No hubo pólvora, nomás fueron las luces de LED Entonces No, no, pues hace falta las Hace falta los juegos pirotécnicos Ya te ha impuesto uno Te ha impuesto uno al estilo TR ya Ya que Los fireworks A los cuertes A los bombazos Pero bueno Ya sea lo que sea, poquito que hayan nos agarrar Pero esto es Napa, California Y esto es el Downtown Jaws De Napa, California Si usted viene a Napa puede venir a muchas Vinaterías, pero si usted no viene Al Downtown Jaws, haga de cuenta que no vino Tiene que venir aquí al Downtown Jaws Aquí es donde se pone bueno el pedo Y donde dice mi compa Nabor Que le sirven, que le echan de amadre Que le llenan el pinche vaso hasta arriba Para que le sepa buena Y bien frita Y con espumita Mire Miren, ya está perro Ahí está Ahora vamos a A movernos poquito del lugar Pero le digo que Pues es que La cosa que se me mueve de aquí Está muy oscuro Y aquí es donde se mira Se mira bien pues Se mira Hay luz y Y se mira bien Quien anda por ahí Quien 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 nos debe por ahí Y como le digo Vamos a completar el periodito De una hora Para ya partir camino también Y hace ratito También estábamos yendo Por ahí La película Ahí estábamos yendo Mi compa La voz de Jerez A Raúl Bañuelos Allá Desde las siestas Allá Totalmente en vivo Allá De los Rodartes Jerez Zacatecas Ahí que está grabando A la voz de Jerez A mi compa Raúl Bañuelos También ahí Estaba viendo mi jefe Mi jefe y yo Viendo la La película Totalmente En vivo y en directo Ahí con la voz de Jerez Con mi compa Raúl Bañuelos Y pues ahí Uno Aunque ustedes no la cana Yo también Yo también Cuando hay chancita Ya ve Uno es de allá del TR Uno Uno se quedó Allá en el TR Y uno quiere ver Allá su gente Su tierra Entonces a mí También me da Un chingo de gusto A mirar Poder mirar Los Poder mirar Los videos Allá del TR Ya ve De allá De los De los paisanos También que graban Así como yo Entonces yo también Miro allá A la voz de Jerez A De Parranda Con Anubo Barrios A A Feliz Family A En Conecte Jerez A nuestro Jerez Así es Jerez A Caminando Ando A Producciones Ayala A mi lindo Jerez A A Pueblo Jerezano A mí también me da Bien mucho gusto Poder ver Poder ver ahí A A los paisanos Miren nomás Y como le digo Estoy clavo aquí Porque aquí Es donde está El ambientazo Aquí es donde está Lo bueno Ya 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 vamos a Casi acabar el video A hacer Hey hi hi Aquí vamos a Acabar el video Ya también Porque ya nos vamos A ir ahorita También nosotros Para la casa Y ahí está Mi compa Ernesto Feliz Miren Ya también Ya se va Yo también Ya me voy Yo también Ya vamos a acabar El video de una hora Ya también Peinos ¿Cuántos años Sin ir al terre? Veinte Ay wey Veinte años Sin ir al terre Díjense nomás Pero ya los papers No ya Ya los papers Ya Es todo Ojalá Mi padre Dios que Pero ya ten pronto Los papelitos Ya está Ya se empezó A vaciar Pero hace rato Estaba hasta la madre Y oiga Y me están diciendo Que no Que no hubo No hubo cohetes Que nomás Hubo luces LED O sea los drones Entonces Pues mucha raza Se quedó disgustada O sea porque Querían cohetes Querían pólvora Entonces ¿De qué sirven Todos los impuestos Que paga uno? Querían Querían los pólvora Ja 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 Ay salud Saludos ahí Para mi compa También este Rafael Flores Y a su esposa Berenice Hernández Que ahí nos vemos Primeramente Dios el sábado Allí en el bautizo Ahí vamos Cordelia California Acá yendo Para Fairfield Fairfield California Ahí por ahí Cerquitas Ahí vamos A grabar Ahí en el bautizo Allí de Son gente De De los Feliz Jerez Zacatecas Y se me hace Que la esposa De mi compa Rafael Flores Se me hace Que su esposa Es de Michoacán Saludos Para la gente Bonita de los Feliz Jerez Zacatecas Y para la gente De De Michoacán Saludotes Saludos Para San Juan Zamora Saludos Para Juan Ortega Saludos Saludos Pues ya se acabó La rosa Quire Ya no hubo No hubo Mucho A ver ustedes Que 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 Pensan Creo que dicen Que nomás hubo Las luces De El y D Pero que no hubo No hubo Pólvora Que no hubo Cohetes Y ahí por eso A la gente Está Como En desagusto Pues O sea Como que No les gustó Muy bien La gente Quería ver Cohetes Fireworks Fireworks Pues ahora Si Ya vamos A Pasar A Retirarnos Ya le vamos A dar Así Ya Tenemos El Vehículo Ahí vamos A cruzar Aquí Lo que es Aquí El El Downtown Yo Si Ya vamos A Pasar A Retirarnos Si Como le digo Que es el Downtown Yo Si no viene El Downtown Yo Si no viene El Downtown Yo A que vino Para Si usted viene A Napa Tiene que venir Tiene que venir Al Downtown Yo Porque aquí Es donde se pone Perro Esto señores Y ahí está la gente Mucha muchacha Bonita Mucha Mucha Güera Bonita Y mucha Latina También Bonita O sea Que Que No Las Mier Bonita Que Salud Pon A la Gente Bonita De Puebla Que hay En Puebla Ok Ahí están Las aguas Y las aguitas Por allí Aquí Pura Gente de Puebla A ver Ahí está Estilo Mexicano Ahí está Y a estilo Puebla 510 334 29 96 Ah si Ahí está En Richmond Ahí está Puedes ir Aquí para que Miren Si los quieren Contratar Una rica comida Una fiesta Una boda Quinceañera Botismo Cumpleaños Divorcios Ya ve que se usan Los divorcios Están de moda Entonces también Le festejan El divorcio Se deshace Del tóxico Hola Tóxica Y ahí están Las aguitas Están ubicados En Richmond Están ubicados En Richmond Arbacoa Misiotes Carnitas Guarax Quesadillas Orale Y ahí están Las aguas Pulque Andele Y ahí están Las aguitas Acabaron con Las aguas Mire Hace rato Estaba En el día Estaba el calor Bueno Estaba suave No como anterior Ayer Pero si Estaba caliente Pero ya Ahorita Descureció Y ya Descansamos Poquito Ya bajó La temperatura Pero Que hay En Puebla Pues Aquí se dedican En Puebla Allá Pero en general En Puebla Que cultivan O que se dedican O sea En general A toda El Estado Puebla Comercio Andele Y a que veneran Ahí en Puebla En la Catedral O la Santuario Quien es El Santito La Virgen San Francisco De Asís Andele Pues ahí está La gente De Puebla No pues Saludos Andele Pues Y a mí El Toto Segura Videos El Toto Segura Videos Andele Pues De Jerez Acateca Andele Andele Vamos a seguirle Pues Vamos a seguirle Ahí está La gente De Puebla Los taqueros Y pues Ya aquí Ya se acabó El pedo Pues ahí grabamos Poquito La intención Fue buena Batallamos Para allá Para hallar Estacionamiento Porque no No encontrábamos Y le Le batallamos Pero bueno Ya gracias a Dios A encontramos Y ya Ya Hayamos Estacionamiento Venimos Ya empezamos A A grabar Y ahí grabamos Poquito Pero Hay para la gente Para que conozca Aquí lo que es Aquí Napa California Mire Aquí estamos Aquí pasando Por lo que es El mero Lo que es El mero centro Aquí de De Napa California Y esta es La 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 First street Aquí de Napa California Donde están aquí Los restaurantes Y están los hoteles Los Penhouse Los condominios Muchos restaurantes De unos De otros Y De aquí Pues se van La gente Se hospedan En los hoteles Y luego se van Allá A las Minaterías Hacer su recorrido Por ahí De De tres Minaterías Al día O cuatro No sé Entonces Pues ahí Para que miren Sepan Ni vayan Ni digan Y que conozcan Poquito Acá De Napa California Nomás Que no sé Por qué Está muy oscuro Aquí La La Está muy oscura La calle Hace falta Que tenga Más Luz No sé Y de vamos, ahí vamos Gracias a toda la gente Gracias por su apoyo Acuérdense que sin ustedes no hacemos nada Gracias a mi padre Hemos crecido gracias a ustedes Y de que bonito Bueno si quiera para que miren aquí nomás La calle de la primera Y pues Que tengan una feliz noche Dios me los bendiga, gracias por apoyarnos Allá En México, que se le hayan pasado también bien Con las celebraciones de la Virgencita del Refugio Ya ve que en muchos lugares Veneran y celebran Hoy este día que es el 4 de Julio A la Virgen del Refugio allá en México Y acá en Estados Unidos pues es la La independencia La independencia De los Estados Unidos De De América No y ahorita está bien suave Le digo que no está No está haciendo Calor Está 72 Fahrenheit 72 Fahrenheit Que viene siendo allá en México 22 grados centígrados 22 Grados centígrados Ahí vamos Archer Archer Hotel Y de ver Ahí no le digo que está Aquí están los Los hoteles Los restaurantes Aquí Y de Nomás que pues Le digo que está oscuro No se mira bien Para que pueda apreciar bien Para que se pueda apreciar bien Pues necesitaríamos Que fuera de día No se y a lo mejor Si se Si pueda mirar Algo da Pero bueno Vamos a A pararnos aquí En esta esquinita Y vamos a cruzarnos Aquí para acá Si si Y aquí también Aquí como Aparte de que es el centro Pues si Aquí hay Tienen como plaza También aquí Centro comercial Miren Todo por allá Son puros negocios Miren Puras tiendas también Y aquí tienen como Un arte también Una figura Un monumento Que es arte No se que signifique Pero Algo Tiene que ser algo Como representativo Aquí de Me imagino que de Napa Y tiendas aquí De De ropa Makers Y luego Viñar 29 Tasting room Y de ahí Hay gente también Dando la vuelta en bicicleta Ahorita para la calor Pues bueno Mi receta Ojalá que les haya gustado El video Y le hacen like al video Lo comparten Se suscriben a mi canal Le apretan la campanita Para que les llegue La notificación De un nuevo video Ya se grabó en vivo Y tiren paro Mi receta Y me recomiendan Con la raza Díganle a la raza El Toto Seguro Es el number one El de los videos Más perrones Dios me los bendiga Y nos vemos En un próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video